Aunque parezca una cosa de perogrullo, que maten a un ser vivo de un disparo supone que alguien tiene que tener un arma. Más perogrullesco creo que no puede ser. Evidentemente la tenencia de armas en este país no es algo que sea muy complicado, ya que pasando unas sencillas pruebas psicotécnicas, haciendo una serie de papeleos, pues tú puedes tener una licencia de armas para la caza. No es complicado. De hecho, hay personas que podemos observar, los que vivimos por las zonas de campo, o familiares incluso, que siguen dedicando su vida a este curioso entretenimiento y que sus cualidades físicas están cada vez más deterioradas. No nos vamos a referir a un caso de un posible deteriorado, que seguramente lo esté, pero nos vamos a referir a una familia que un día sale con sus animales, pues a lo que es su vida. Los perros están por el campo, oyen un disparo, van a ver qué ha pasado y encuentran a uno de sus animales muerto. Qué bonito. Por un disparo. O sea, no es que le hubiera caído un rayo ni le hubiera dado una infartina al animal, ¿no? Le habían disparado. La familia flipa, claro. Evidentemente, después del dolor, dicen, vamos a recoger al animal, se van a por una carretilla para recoger al animal. Y cuando van a recoger al animal, el animal no está. Y en el sitio donde tenía que estar el animal, pues hay un individuo, español, valeroso, con su escopeta en la mano. Y que encima le responde, a mí me rascáis la polla, yo no he sido. Es una contestación muy adecuada, muy cordial. Sobre todo en un caso en el que ha habido la muerte de un ser vivo por en medio. Tenemos con nosotros para charlar de este luctuoso y demasiado frecuente tema a alguien de la familia de este animalico. María. Hola, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bonita. Y tenemos también a Beatriz Martín, que es la presidenta y fundadora de Gatocan, de una entidad. Beatriz, buenas tardes. Hola, gracias a las dos por estar, principalmente, y entiéndeme Beatriz, a María, que comerse este sapo tiene que ser estupendo. Cuéntame, María, hija, porque yo no sé ni qué preguntarte, porque me pone de una mala leche esto y de una empatía de dolor con vosotros que lo flipas, tío. De verdad, qué asco. Cuéntame, María, ¿qué pasó? Bueno, nosotros simplemente queremos contar lo que ha pasado y no nos gustaría que esto quedase como si nada, porque es muy grave lo que ha pasado. Bueno, pues mis padres viven... Bueno, Ada era una perra que habíamos adoptado en una protectora. Yo, cuando adopto algún animal, siempre digo que ellos me eligen a mí, porque no soy capaz de elegir un animal. Entonces, yo llamo previamente, en este que solo he adoptado dos veces en una protectora, llamo previamente, digo, un animal, pues, unas características y el día que voy, pues me sacaron a Ada. Por eso siempre digo que Ada me eligió a mí, ¿sabes? No yo a ella. Y, bueno, pues estaba en la aldea, en una zona, bueno, de casas, sin peligro de coches, porque ni siquiera hay unas carreteras. Bueno, el rural gallego suele haber muchas carreteras sin... Bueno, que no puedes pasar con el coche de manera rápida. Quiero decir que la perra estaba en una situación con mis padres en la que, hombre, podría haberle dado un infarto, pero que no tenía por qué haber ningún peligro en realidad. Era por la tarde, había luz, mis padres estaban haciendo, bueno, no sé exactamente qué, pues alguna labor en una finca cercana. Sus labores, ¿qué se dice? Sus labores, bueno, es muy común aquí salir y hacer, pues eso, o recoger hierba, o según la época del año, pues una, bueno, lo que sea. O las patatas, o las uvas, o lo que toque. Y generalmente, cuando van a alguna finca que está en sitio donde no hay peligro, pues mis padres tenían tres perras, ¿vale? Y dos de ellas suelen ir porque son más jovencitas y jugaban, pues para un lado, para otro. Y eso es, o sea, quiero decir que estaba en un sitio que nadie podía imaginarse que iba a pasar esto. Nadie, y escucharon efectivamente un disparo y un ladrido, o sea, un suspiro supongo, más que un ladrido. Y así es como Ada se fue, sin motivo, o sea, sin nada. O sea, un perro doméstico, cero agresivo, o sea, quiero decir que no hay ningún motivo para que eso pasara. Y la verdad, eso es lo que más nos, estamos muy tristes por ella, porque era una perra que le costó mucho, o sea, tenía muchísimo miedo, muchísimo, a la tele, a las voces, y al final, pues en la aldea estaba muy, muy, muy feliz. María. María, cariño, yo lo siento en el alma, además te estamos viendo y se me parte, se me parte, se me parte todo. Vamos a ver, entonces, tus padres ven eso, van hacia donde han oído el disparo y ven al animal muerto, y ya está. Ven al animal muerto, entonces. Y allí, cuando llegaron, estaba el animal muerto, pero no había nadie. No había nadie. Entonces, claro, pues entraron en pánico, mi madre me llamó, mataron a Ada. Yo es que pensaba que le había atropellado un coche, o sea, no me entendía. Y yo, bueno, tranquila, tranquila. Y de repente dicen, no, que la mataron, sacó un disparo. Y, pues, a ver, si volviésemos atrás, supongo que no se hubieran ido de ahí. Pero, al final, cuando te pasa algo así, nadie sabe cómo reaccionar. Pues llamamos, yo llamé a la Guardia Civil y ellos fueron a buscar algo para coger a Anita. Y que allí no se iba a quedar. Hombre, normal. Y no puedes hacer otra cosa. Y cuando volvieron, se encontraron a nuestro vecino, a nuestro vecino, nuestro vecino, nuestro vecino. Bueno, que hay, donde pasó eso, hay una, dos, tres, cuatro casas. Cuatro casas. Una señora profesora, que no tiene permiso de armas. Una familia, que tiene también animales y está muy comprometida. Y dos personas con licencia de armas. De la cual, una justo estaba en el sitio donde estaba la sangre de Anita. Allí, justo. Justo allí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, María, que no es consuelo de ningún tipo. Pero, evidentemente, si las fuerzas del orden quieren saber quién ha sido, habiendo tenido disposición del cadáver del angelito, si lo hubieran tenido, lo podrían haber hecho. Pero, claro, es que el animal no estaba allí. No estaba allí. Entonces, mi padre se puso nervioso y me mataste a la perra. Pero, bueno, yo lo comprendo. Al final, son mayores y cuando tú llegas, pues ya, tampoco sé cómo lo haría yo. Pero le decía, pero me mataste a la perra, pero tú estás mal, pero cómo nos mataste a la perra. Y él, efectivamente, esa frase de gente con mucho talento, ya se ve. Sí, 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 sí. Educación. Eso, con educación. Pero, ¿sabes por qué pasa esto? Y es, de verdad, es lo que quiero gritar aquí. Porque esta gente se cree que puede hacerlo. Porque esta gente cree que es un perro. ¿Sabes qué dirán en su casa? Bueno, por un perro esto, no, perdona. No es un perro, es mi familia. Es mi familia. Está en mi casa y la quiero como miembro más de mi familia. Y esto no se puede consentir. María, cariño, yo, de verdad, es que a mí estas cosas me rompen. Es que no se puede consentir. No, no, no. Pero escucha, si la puñeta, la puñeta de todo esto, María, la puñeta, y te lo digo con el dolor que siento, y te lo digo de corazón, lo malo de todo esto es que se puede hacer tan poco contra esta gentuza. Porque, vamos a ver, una persona que tenga la posibilidad de disponer de un arma en sus manos, tiene que ser una persona equilibrada, una persona que no, simple y llanamente, pasando un psicotécnico de mierda y haciendo unas pruebas de mierda, se le puede dar un arma. Un arma, en manos de alguien que no considere a un ser vivo como hada merecible, si simple y llanamente pasa por delante y le molesta, y le molesta, se ve con el derecho de matar a ese animal. Y nadie le va a decir lo contrario, que es lo malo. María, y no quiero ser aguarrero, entiéndeme, que es que son 35 años en esta mierda, y encima soy gallego, que me jode más. Y sé que pasa ahí, y me jode, mucho. Y lo único que te pido es que no dejéis de mantenernos informados. Le voy a dar paso a Beatriz, si te parece. María, Beatriz, cariño, cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde vuestro punto de vista, porque lo de María bastante está aguantando, mi niña, pobrecita, y toda la familia. Es que la verdad, no sé ni qué decir. No, no se ha jodido, no me extraña. ¿Por qué te crees que te ha dado paso? Porque yo no sé qué decir. No sé ni qué decir, y me está partiendo el alma escuchar a María. Bueno. Qué asco, tío, de verdad. Me rompe oírla, de verdad. ¿Cómo no te va a romper? Pero escúchame, dentro de lo que es las asociaciones que estáis por allí, ¿esto pasa más veces? ¿Esto pasa más veces? Que si pasa más veces, pues mira, ahora mismo tenemos un gato al que un animal, un animal, perdón, perdón para los animales, una mala bestia, se divirtió con una escopeta de balines. Ah, qué bonito. Llevamos un mes y medio, pues lo hemos operado, y bueno, parece que se va a recuperar, pero hace cuatro días en la aldeita en la que yo vivo, pues hicieron lo mismo también con otro gato. Y no sé qué decir. No lo sé, cariño. Es una impotencia muy grande. Les da igual, les da igual. Es que también, mientras no pase nada con esta gente, si es que ellos les da igual. Mi perra tenía collar, era una perra que se veía doméstica. Pero que da igual. Aunque no lo fuese, aunque no lo fuese. No, María, exacto. Es que nadie... Aunque no lo fuese, pero a mayores viendo un animal, o sea, si tú, un animal con collar que sabes que es de tu vecino, si te da igual eso, ¿qué no le harás a otros? No. ¿Qué no le harás? A otros, o si se le pone un día, voy a decir una barbaridad, se le pone un día a tu padre por delante, o tú que vas cabreada porque le vas a echar la bronca. Ahora, vamos a ver, que de verdad, que la caza y todo lo que quieran, pero a estas personas hay que controlarlas. Ahora mismo se están enfadando la gente de la caza porque les están haciendo controles de drogas y de alcohol antes de salir de caza. Y digo, carallo, si muchas veces no saben ni por qué camino vais, ¿de cómo vais? Joder. Que los que sabemos de lo que es la tierra, el pueblo, y no hablo solo de Galicia, hablo de Trapaña, ¿eh? Porrots. Vea, vente un momento para adentro. Es que tenemos tantos casos alrededor de España, María y Beatriz, que es hastiante, es hastiante. Y encima estamos metidos en el mogollón este de que si la ley para arriba, que si la ley para abajo, de que si exclusión de los perros de caza, que si no exclusión. Da igual. Si es que en este país somos muy, muy, muy bestias todavía. Llevamos muy poco tiempo que hemos salido de la caverna de estar encerrados en la indigencia mental. Y hay mucha gente que todavía se ve con derecho a pegarle un tiro a un ser no racional sin dar ningún tipo de excusa a nadie. O sea, es que... Pero hay que pararles. Hay que pararles. Sí, pero es que las leyes no existen, María. Cariño, que yo ahora mismo me iría contigo a hablar con este señor y a lo mejor no acabábamos hablando. Porque es que hay muchas veces que dices, es que no me queda otra vía. Es que no me queda otra vía. Carlos, perdóname que te interrumpa la malicia. No interrumpen nunca, Beatriz, cariño. Es tu caso. La malicia de este hombre escondiendo el cadáver. O sea, es que yo... Lo único que puedo pensar es que no es la primera vez que lo hace. Porque una persona que hace esta salvajada, pues a lo mejor no sabe ni cómo actuar. Pero no, esconde. Ve cuando se marchan a buscar la manera de transportar al animal. Lo esconde. O sea, es que no sé, no tengo palabras para definir o para describir a un ser humano, por llamarlo de alguna manera, que haga semejante cosa. Hombre, un trozo de mierda es bastante más digno que ese individuo. Un trozo de mierda, ¿eh? Saben perfectamente que escondiendo el cadáver no va a pasar nada, no le va a pasar nada. Claro, porque no pueden identificar la munición y demás. Carlos, acuérdate que no hace mucho, aquí también estuvimos entrevistando, no recuerdo su nombre, por favor que me perdone. Era en Valdetorres del Jarama, aquí en Madrid, a su gato que había salido, que iba con un collar además, GPS, tal, no sé qué. Y de repente el gato no vuelve, no vuelve, se van y la habían disparado. Se habían cargado otro gato también que era de la calle y le habían arrancado el collar GPS y lo habían tirado hacia otro lado. Es decir, que todo esto se hace con conocimiento y no son las primeras veces que lo hacen. No, 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 y en toda España. Porque vamos a ver que el problema de todo esto es que esta gente, que encima tiene un arma, se creen con la impunidad de poder hacer cualquier cosa. Porque nosotros no se han disparado hacia dentro de casa. Hombre, es que un arma hasta el mierda más mierda le da espíritu, ¿eh? Hasta el mierda más mierda. Y lo que tenía que tener claro la justicia es que esta gente que tiene este arma y ha hecho cosas como a la perrita de la familia de María, esta gente no puede estar en la calle. Es que no puede estar en la calle. Yo me pregunto que, o sea, para tu parte de una licencia de armas tienes un tema de unos psicotécnicos. O sea, me gustaría saber que realmente, o sea, de verdad. Escucha, si quieres, mira, vamos a hacer una cosa. María, yo creo que voy a hacer una cosa. Un día me voy a ir a un sitio de estos a sacarme la licencia de armas y voy a ver exactamente lo que me piden. De verdad, ¿eh? Seguro que alguien conoce a alguien para hacértela. Hombre, cariño, pero vamos a ver. Es que en sitios muy pequeños siempre, es que exactamente. Con que seas pirado, pues es que da igual. Porque alguien conoce a alguien y total para ir al monte. Pero es que luego no van al monte. María, pero sabes... Y luego van a las casas. Exacto, María, pero sabes que es lo más triste. Es lo más triste que cuando pillan a alguien de estos y les cae algo, y les cae algo, y les retiran el arma, es que al día siguiente está yendo con algún amigote del pueblo que le ha dejado otro arma. ¿Quién controla eso? ¿Ponemos un guardia civil del Seprona en cada situación, en cada pueblo donde suceden estas cosas? Es que no hay interés en el tema de los animales. No hay interés. Seguimos siendo un país paleolítico. Cuando pasó todo esto, vino la Guardia Civil, una de las cosas que me dijo fue, pero él sabía que el perro era vuestro. No entendí la pregunta. ¿Pero qué tendrá que ver? Y eso le he dicho. Digo, es que no entiendo la pregunta. Claro, se quedó cortado, ¿no? Y dice, bueno, no. Pero, o sea, él sabía que era nuestro. ¿Y qué tendrá que ver? O sea, lo grave que es que lo mató porque no sabía que era nuestro y que yo iba a enloquecer. Eso es porque, claro, si era de otro, pues bueno. No, es que no entendía la pregunta. No, no, la pregunta... Pero ahí son el guardia civil. Sí, sí, sí. La pregunta es dura. La pregunta es como... Eso es lo que ya te das cuenta que estás muy sola en esto. Al final te encuentras a gente como Beatriz. y que creo que entienden tu dolor o como vosotros. Y esto nos hace estar menos solos. Os lo digo, de verdad. Nos hace estar mucho menos solos. Pero luego miras a tu alrededor y lo único que ves es, ¿sabes? Una loca más. Sí, sí, sí. Una loca más. Bueno, le mataron al perro, pero para esto es... No, perdona. Es que la perra era a la interna de mi familia. Lo que me sigue a mí reventando el alma es esa gente que se le debería quedar la boca pegada cuando dicen, pero si es solo un perro. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Es que me das más... Antes de dormir contigo, que me das asco. Vuelvo con mi perro diez mil veces. Que está limpio y que al demás le quiere. Y tú me das asco. Es que eso es lo que pienso. Mira, de verdad, no quiero perder las zonas. Pero es como la gente que no entiende que tú ver más con tu perro. Si es que me da más asco tu marido. Es que no por nada. Pero de verdad. María, María, María. Vamos a tener que ir terminando, pero una cosa que te quiero decir es que te comería besos y abrazos. Ahora mismo te rompería la espalda. Quiero que le des mucho cariño a tus padres, que seguro que se lo das. Porque tienes una cara de buena persona que se te cae. Se te cae por todos los lados. Que te lo estás pasando como la mierda. Ya, cariño, pero estás, 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 estás. Y por lo menos que la gente sepa lo que hay. Y que es una mierda que estemos apoyando esto en ti y en la pena de tu familia. Por supuesto. Y que me joroba mogollón. Y que mientras pueda seguir intentándolo, pues vamos a seguir intentándolo, María. La pena nos la va a quitar. No, no, no. Gracias. Qué carajo. Qué carallo. Gracias nada. Y lo que sí que os pido a ti y a Beatriz es que, por favor, nos mantengáis informados. Que si no se soluciona, sigamos diciéndolo. Que, 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 que Hada no tiene por qué quedar en el olvido. Que en vuestro corazón nunca, nunca va a quedar en el olvido. Pero ningún animal que ha muerto en estas circunstancias tiene que quedar en el olvido de la justicia. Y eso es lo que no podemos permitir. Y aquí tenéis vuestra casa. La justicia, la justicia, las leyes tienen que cambiar. No puede ser que un maltrato animal con resultado de muerte o sin resultado de muerte se solucione con una multita o con... Ah, seis meses de cárcel sabiendo que no va a pasar nada. Claro. O sea, seis meses de cárcel no pasa nada. Mientras haya un país en el que la fiesta nacional, hasta hace poco, bueno, no sigue siendo que sea un toro, sea el maltrato animal, es que es muy difícil avanzar, muy difícil. Faltan muchos años por delante. Espera, os voy a decir una cosa antes de que acabe el programa, que me lleva comiendo el alma desde hace unos días y quiero deciroslo. Imaginaros si está complicado solucionar todo esto cuando alguien que es veterinario, en este caso veterinaria, y es representante de un colectivo importante, como es el Consejo General de Veterinarios, dice que el bienestar animal depende de la especie animal. Váyase usted al carajo y del cometido que tengan. ¿Vale? Entonces, si eres arquitecto tienes un bienestar, si eres un indigente tienes otro, no tienes los mismos derechos. Y en los animales parece que tampoco. Si eso lo dicen desde el colectivo veterinario de las altas esferas, agarrémonos las entrepiernas. Es que sinvergüenzas hay en todos los colectivos. Pues hasta ahí puedo llegar. María. Gracias. No, no, no. Gracias, la atre. María, eres un sol, tienes una cara de buena persona que algo tendrán que ver tus padres y la genética que te han pasado. Dales mil abrazos, para ti mil besos. Y Beatriz, que nunca, que nunca, que nunca se os agote la fuerza, aunque se os agote todos los días. Y tú me entiendes. Sí, perfectamente, perfectamente se agota, pero ver algunas miradas te tiran para arriba de una manera espectacular. Ojalá nos podamos poner cara en directo algún día, por allí por la tierra. Bonitas. María, Beatriz, por favor. Gracias. Esta es vuestra casa. Manténdonos informados. María cuida mucho de Ronnie, María cuida mucho de Ronnie. Sí, tuve que entrar a la puerta, porque si no, es que yo agoté un gato en su protectora y por eso, no sé, estoy unida a ella de una manera y estoy con su lucha y por eso cuando pasó eso le escribí a Beatriz, porque bueno. Y, chicas, si hace falta cualquier cosa de corazón, y sabéis que os lo digo de corazón, llamar, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por todo. Besos enormes, bonitas, bonitas, bonitas. Gracias. Pues esto es España, queridos y queridas. Difícil que se solucionen las cosas. Sí. Mañana más, domingo. Esto me ha dejado jodido. Es fuerte. Qué lástima. Que un tipo, con escopeta, puede hacer lo que le salga de los mismos. Nuestro presidente del gobierno, que tanto quiere a los animales y tanto habla de lo bien que le enseñaron sus padres en el amor y el respeto por los no racionales, debería en algún momento demostrarlo. Ah, no, que eres un mentiroso y un poquito cobarde. No.